Cuando somos dos ya lo puede ser No aguanto lo que dices Cuando piensas que todo va mejor Siempre llega el turno Porque lo tienes que entender Quizás no tengas lo que pides La movilidad de esta condición Regula la espesura Y la estructura hará que no sea yo Sin la teoría con intermitente Antes de muerte Barra libre de champán Por todas partes Pero no hay por qué brindar Aunque sepa todo igual Siempre vuelves a beber sin registrar La movilidad de esta condición Cuando solo soy una pieza más Pierdo la cordura La estructura hará que esta reacción Quede diluida Por intermitente Antes de muerte De muerte De muerte De muerte De muerte Barra libre de champán Por todas partes Pero no hay por qué brindar Pero no hay por qué brindar Aunque sepa todo igual Siempre vuelves a beber sin registrar Barra libre de champán Barra libre de champán Por todas partes Pero no hay por qué brindar Pero no hay por qué brindar Pero no hay por qué brindar Aunque sepa todo igual Siempre vuelves a beber sin registrar stenar Todo lo demás Pero no hay por qué brindar No hay por qué brindar Pero no hay por qué crudo Como dice Auto plus Tu eres